Quiero a Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Quiero a Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si le ruego vaya a creer que vale más Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi afán Quiero a Dios que esa mujer no vuelva Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Quiero a Dios que otro me la entretenga Pa' quitarme ya de tanto sufrir y padecer Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi afán No supo nunca comprender todo mi afán Gracias.